La verdad, agradecerle a la noticería Bocados y Milna de Eventos por los sólidos, llegaron los sólidos, claro que sí, acá lo estamos deleitando, así que bueno, Fede, ¿cómo están? ¿Bien? La verdad que muy rico todo, la verdad, mortal. Si se trata de celulares, no lo dudes más, Milicel en Camino Maldonado, 4874, frente al intercambiador Beloni, contacto 094-372727, repuestos, aparatos y desbloqueos, es con la gente de Milicel, ahí en Camino Maldonado, 4874, frente al intercambiador Beloni. Sí señor, un consejo, visiten el Instagram de Hierro y Madera, uy, hermosos trabajos en muebles industriales, diseños a medida, hierro y madera. Sí señor, si se trata de carnes, lo mejor es el señor de los novillos, quédate en tu casa y hacé tu pedido de forma telefónica al 2508-2544-2, 508-2544 o al WhatsApp 097-232-767, 097-232-767. Precios especiales por mayor, el señor de los novillos. En un ratito nomás, ya se viene al aire, Miguel El Pica va a estar con nosotros aquí en el estudio de Galaxia FM, 105.9, yo los escucho, gracias, ya viene en Camino El Pica, ya está. Sí señor, viene en Camino de las Tropas, más o menos, 18, 20, muy buenas. Continuamos aquí en la 105.9 Galaxia FM. Programa, yo los escucho, estamos pasando de novela, ya está el Pica, ya está el Pica aquí en... Pica, Pica. Ese chiste lo hice yo el otro día, pero igual... Como estaba dormido... Sí señor, estamos aquí en la 105.9, yo los escucho y... ¡Una vez más para siempre! Quiero abrirle corazón... ¿Cómo canta el invitado? Y bueno, antes de darle las buenas tardes y la bienvenida a este humilde programa, que tiene más de 80 sponsors que están por llegar. Le quiero comentar al Pica, yo te vi hace tres sábados creo, en Agitando, y dije, pa, y te lo digo con todo respeto, la verdad, no, no, esto es, la verdad, con todo respeto, no te conocía, dije, pa, ¿cómo canta este loco? Y qué carisma, y tiene de todo, y dije, vos, la verdad, lo quiero en el programa, así que, buenas tardes, Pica. ¡Hello! ¡Bisito se quemó! En realidad, un placer tenerte acá, yo los escucho, en Galaxia FM 105.9, te damos la buenas tardes y la bienvenida. Muchas gracias, es un placer para mí estar acá, con Leo, contigo, Yesti, el muchacho que no me acuerdo, el nombre... Fede, 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 un crack. Ahora, este, vos, me estoy re contento de estar acá, y muchas gracias por las palabras, me pone muy orgulloso y contento, a mí y a mi familia. Bueno, te lo digo, la verdad, te lo dije de corazón y con todo respeto, este, que en realidad, sí, te vi hace, creo que fue hace tres sábados, puede ser, ¿no? Sí, hace tres sábados. Ah, mirá, no le re. Y este, y... Y vi, pa, este loco, cómo canta, qué carisma, y de todo, ¿viste? Y dije, pa, es con él, y bueno, cuando quieras contratar al Pica y a Yesti... ¡Ah, me salió a mi Pinela! El tipo lo utilizaba. Vamos a escuchar todo el tema y después arrancamos la nota. ¿Te parece, Fede? Bien, está entonces, en la tarde, la 105.9 en Galaxia FM, nada más ni nada menos que el Pica. O sea, qué lindo, Pica, la verdad, tenerte acá es un placer, de verdad. Eh, hace troja que nos conocemos, troja, metimos troja, hace troja que nos conocemos, y la verdad que es un tipazo. Tuvimos el placer de laburar juntos en una banda de Adrián Vázquez, este, hace muchísimo tiempo, se llamaba la Sub-20, y ahí fue el placer de haber conocido al Pica. Y bueno, nada, este, un gran tipo, un gran tipo, un gran ser humano, y bueno, y ahora como cantante, este, como, pará que, pará que Jesty está en el baño, y no sabe que estamos en el aire, está tirando. Ahí está, ahí está, no, no, porque no le gusta tirar verduras allá del baño, entonces, eh, bueno, seguimos. Ahí está, sí, está en esta, falta que tire la cadena y ya estamos, ¿eh? Olvidá. Este, entonces, pará, 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 pará. Ahí, ahí tiró la, muy bien. Este, y nada, y no sabe que, como, como artista lo veíamos, pero muy, pero muy bien. Siempre era la conversación que teníamos, aparte de la Sub-20 era una banda de, de cuatro integrantes, después quedamos tres, y el Pica era uno de ellos, y, y bueno, ya veíamos los dotes que tenías. ¿Cuánto hace que arrancás en esto, Pica? Ni idea. No tenés... Ah, 2009, en Cumbia Pabilar. Claro, ahí fue mi primera intervención en la música tropical, en la cumbia. Sí, claro. Y ahí te conocí. Y ahí te conociste. Ayer, justamente, en la Rambla de Montevideo, viene un botija caminando, ¿viste? Y me dice la canción que cantábamos nosotros, venía cantando, ¿verdad? Y Leo, oye, tú no me puedes dejar... Sí, con Marco Dacosta. No. Con Marco, perdón, con Marco Dacosta, con Marco Santi. Marco Santi. Con Marco Santi, con Marco Santi. Son resacas del asado de la noche. Sí, claro. Chau, chau, adiós. Y eso que no tomo, tomo spray, ¿no? Pero bueno, no. Sí, sí. Ah, mirá, gracias a Spray que posibiliza este programa. Continuamos. No, no, dale, seguí. Y ahí fue... Es muy bueno, es muy bueno. Y ahí fue donde arrancaste, o sea, en Cumbia Pabilar. Sí, en Cumbia Pabilar. Arrancamos bobeando, como quien dice. Eso es un grupo que, o sea, se forma de amigos, ¿no? Porque eso es lo que da Cumbia Pabilar. Sí. Mirá, mirá que te cuento. Yo cruzaba todos los días por el ensayo de Cumbia Pabilar. Cruzaba porque justo me quedaba de pasada para el ensayo de Diablos Verde. Sí. Y los botijas, dale, pica, préstame el charletón. Pica, préstame el shambló. Pala, papá. Te prestó todo, ya le presté todo. Y el día que fui a buscar mis instrumentos, que fui a reclamarme, dijeron, enseñále a la botija que toca a la espada. Y al otro día ya me colgué, ya me colgué y ya fui como una canción hecha por mí. Y luego la canto yo, la canto yo y ya arrancó la máquina. Ajá. Así como haciendo un cumple en la mula. Le dije, la verdad que este botija tocaba lindo, pero este... No, no, me quedo yo, me quedo. Y yo presté todo. Saliste en Murga, en La Reina. En La Reina Teja, Diablos Verdes, Momolandia, Fiel a Bohemia, Araca la Cana. Ah. Nazarenos, tú ensayando un poquito en Los Íngaros. Tuve en Murgas del Interior, en Carnaval Las Promesas, en Murgas Jóvenes. ¿En Carnaval Las Promesas qué hiciste? En Carnaval Las Promesas salía Murga, tocaba el rebolante, me enseñaron a cantar, abrir voces. Pá, cosas increíbles, que ahora uno lo hace de taco de goma, capaz. Ajá. Pero eso no sé qué bueno, qué escolaridad. En una de las tantas charlas que tuvimos con el Pica, cuando lo conocí en la Sub-20, o sea, ya lo conocíamos de antes de la cumbia villera, pero después nos cruzamos la Sub-20. Un día en una charla, no me olvidé más, el Pica me dice... ¿Dispué fue? ¿Lo grabaste? ¿Dispué? Sí, sí. Sí, después, es que hay uno que lo conocí, se entiende, ¿no? Está listo. Sí, claro. Está. Después, cuando estuvimos la misma juntada, el Pica me dice en una charla, me dice... ¿Vos sabés que a mí amo el folclore y me encantaría tocar folclore? ¡Pá! ¿Vos sabés lo que le dije a Lucas Bunker? Sí. ¿Con quién quiero grabar? ¿Del folclore? Estamos prisioneros, carceleros. Horacio Guaraní, papá. Y me mira la cara y se me ríe. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Pero el tema Nada Tengo de Ti, ese me gustaría. Oh, ese es muy bueno. O sea, eso me quedó. Pero eso no. Nada Tengo de Ti. Ram, pam, pam. Y lo tengo todo. Tantito, tuto, tan. ¡Apa! ¡Ah, arreglador el Pica! ¡Ay, me dice, me dice! ¡Qué da, qué da, qué da, qué da! ¡Pap, pam! ¡Ah! Transformando los temas folclores en cumbia. Sí, no, mortal. Y eso me quedó, ¿sabés? Me quedó. Es un... O sea... Es una pieza... ¿Es algo, una asignatura pendiente? Sí. No, yo en Guay canto folclore en casa con mi vieja. O si no, alguna reunión, como decís vos, enlazado ayer. Si hubiese llevado, cantábamos una morga, un tango, un folclore. Yo me cuelgo en casa, en el patio. Estoy tres horas, a todo volumen, escuchando tangos. Y por qué el léxico, por qué escribía en ese tiempo. Entonces voy quedando loco. O si no me pongo Beethoven, tres horas, y los vecinos se quieren esconder abajo de la tierra. ¿Soy escuchar muy abierto de cualquier tipo de música? Sí, me gusta mucho Mickey Mouse, la música. ¿Viste? Eso me deja loco. Sí. Se abre la mente. Esas cosas que uno no sabe de los artistas, ¿no? Y claro, porque después vas a un cumpleaños y te ponen, pides chorro. Y te lo escuchás, te lo escuchás, te lo comen la cabeza, te comen la cabeza, te aprendiste la letra. Totalmente. Claro. Es verdad, sí. Después llego a casa y escucho lo que me pinta a mí. Claro. Total. ¿Cómo, ya lo habrás contado 20.000 veces? ¿Cómo nace lo de él? Porque hoy todo el mundo pasa algo y cita, y cita. Por cita. Cita la bebita. Y yo tengo unos amigos en La Teja, Alejandra, se llama la muchacha, amiga de un hermano de la vida, el Bochi, jugador de fútbol. Y tiene una pequeña niña. Entonces, viste que, como él te corrigió ahí, que dijiste, entonces, entonces, viste que yo hablo con la S, sin S también, porque soy re barrial, así. Tengo un léxico horrible. Y, entonces, la muchacha vio que la chiquita se cayó. Y chiquita, es Isita. Y entonces, él me dijo, ay, Isita, se cayó. Entonces, yo qué sé. Y un día se quemó con la leche caliente de la mamá. Y yo le digo, ay, Isita, se quemó. Y entonces, ahí empezaron a quedar volumenes. Me quebré el brazo y en los bailes me decían, Isita, se quebró. Y estaba, se quebró. Seguro, no vemos un dinero. Claro. Y un día me dijeron, a mi Yeti, cantá. Isita. Pasí, siéntate. Y Isita, se sentó. Ya comenzamos con la hora. Veíte y sacaron, hermano. Qué grande, Pica. Y, escuchame, ¿cuántas bandas pasaste? Pasé por Cumbia para bailar, la primera. Después, el Pica y su banda. No, la U20. La U20. Después, el Pica y su banda. Después, estuve con Chicano. Y ahí me quedé. Me quedé con Chicano. Y ahora, Los Picantes. Los Picantes. ¿Cómo nace la idea de crear tu banda? Y con el nombre así, Los Picantes. En realidad, la banda no es mía, de todos. O sea, somos dos socios, y Lucas que es nuestro productor, y después somos todos compañeros del barrio. Todos grises del barrio, que ya tenían la banda formada, ¿viste? Estaban ensayando ahí, estaban haciendo alguna cosita, y un compañero me dice, oh, estaría bueno para que vaya, ¿viste? Yo tenía un miedo, bárbaro, porque no quería volver a hacer todo ese camino para, ¿no? Que te cuesta pila. Y enseñarles a los muchachos, porque tenés que enseñarles cosas, ¿viste? Porque a veces somos del barrio y no sabemos muchas cosas de... Claro. Claro, sí, sí. Y está, me animé, y me metí ahí, y está, como son todos gurises del barrio, no sabés el amor que le tenemos a la camiseta. Claro. Nos llamábamos, teníamos otro nombre antes. Ah, ¿sí? Sí, yo qué sé. Sí, sí, queda por allá. Sí, yo qué sé, que quede por ahí. Sí, claro. Con GPS no llegá, tiene que tener BPS. Y bueno, le cambiamos el nombre cuando fuimos al búnker. El Luca dijo, oh, le tienes que poner los picantes. Sale a los picantes como loco, pero después de dos años de ensayo. Sí, güey. Y en esos dos años de ensayo, palo y palo, bebe. ¿Sabés cómo quedaron los gurises y no quieren más nada? Claro. Ahí aprendimos a tocar cosas que tocábamos así, muy sucias. Empezamos a matizar, a ponerle arreglos corales, arreglos musicales, arreglos de percusión. Ahí fueron aprendiendo, y ahora los gurises están sueltos, ¿viste? Vamos a bailar y nos abrazamos, nos ponemos contentos. Está lindo, muy lindo. Hay una energía hermosa. ¿Te das cuenta? O sea, caes, o me imagino que ustedes lo perciben, que son hoy por hoy, sin ninguna duda, la banda del momento. No. ¿No? No. ¿No se dan cuenta de eso? ¿No lo palpitan en los bailes? ¿Cómo reacciona la gente, quizás en la calle? Los temas, porque la verdad es que han sacado cuatro temas, y los cuatro fueron goles. En cuatro meses. Y los cuatro fueron goles. Claro, pero nadie vio los dos años que ensayamos. Exacto. La verdad que sí. Y ahora se ve. La verdad que él, siempre digo con todo respeto, lo vi hace tres sábados. La verdad que el hombre me compró, pa, porque la humildad, no, fuera de joda, te lo digo con todo respeto, la verdad. No tengo palabras. La verdad, este loco, el Pica, la verdad, es un fenómeno. Y bueno, si quieren contratar al Pica... Y al Yeti. No, no, vamos a hacerlo separado, porque hay distintos precios, ¿tenés? No, vos cobras 20, yo voy por 5. ¡Ah, qué malo! Si quieren contratar al Pica, 099, perdón, el Pica no, los picantes, 099-156-132. Repito, 099-156-132. Y la verdad, Pica, la verdad, te felicito, sos un tipo humilde. Y aparte dice, no, me toco las pieles porque me erizo... Me erizo cada segundo. Paso llorando en casa, vos sabés, para concientizarme. Y soltar, ¿no? Soltar ahí, porque después no me puedo emocionar arriba del escenario y tengo que ser frío. ¡Ah! Muy bueno, muy bueno. Y yo te iba a decir, Pica, que si tenés ganas de renovar la imagen de tu comercio, que me habías dicho hoy, para mí, cartelería Carrasco, contamos con más de 10 años de experiencia. Vamos a dejar que se ría... Ah, pará, pará, no me puedo reír, porque acá sos todo perfecto. No, 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 yo no soy perfecto, pero si yo estuviera siendo una publicidad... No puedo decir después, no puedo decir, pará, está bien, me olvidé que estaba con... Cartelería Carrasco, presupuesto, en 24 horas sin cargo. Tus ideas, itchars, realidad, 094... 093, perdón, 474-709. 093, 4-7, 4-7, 0-9. Y ayer estuvimos en la casa de... ¿De quién? ¿Dónde está el video? Pepe, el rey de la torta frita. Abierto de martes a domingos, de 16 a 22, 30 horas. Horario de verano, con más de 30 variedades de gustos diferentes. Es el primer carro más grande de la historia e innovador en torta fritas. Calidad, higiene y buena onda. Pepe, el rey de las tortas fritas. Próxima parada. Barra Santa Lucía. La conferencia. Chiste interno, ¿no? Este... ¡Ey, churro! ¡Ey, churro! ¡Corredón 90! Antenas 89. Colón, alquilar de trajes. Qué lástima que el leo se mienta tanto. No, no. El leo señala al operador como diciendo... ¡Qué noche, Tete! Si querés alquilar un traje, Colón, alquilar de trajes. Lanús 5739. Lanús 5739. A pasitos de garzón. A ver, Leo. A ver si podés hablar un poquito, yo qué sé. Ya sé. Tranquilo. Sí, se trata de celulares, no lo dudes más. Sí, decime. Milicel, camino abandonado, 4874, frente al intercambiador Veroni. Contacto 094372727, repuestos, aparatos, desbloqueos. Milicel. ¡Qué rico, cabrón! ¡Qué rico, cabrón! ¡Muchas gracias! No íbamos a bailar, no había estado. Si querés rellenar, llámalo a Marichal. Yo preciso Pedregullo. Llámalo a Marichal. ¿Y la arena es terciada? Llámalo a Marichal. Y el balastro es de primera. Perdón, ¿es balastro o balasto? Llámalo a Marichal. Sí, llámalo a Marichal. De camionescanteras.com Al 091070691. Llámalo a Marichal. Y lo llamás a Marichal y podés tener la piscina en la que tanto querés en el fondo de tu casa pica. ¿Es balastro o balastro? Es todo un tema, ¿eh? Es un tema. Hay gente que le dice balastro. Balastro. Sí. Dice que es balastro. Para mí siempre fue balastro. Pero bueno, vamos a respetar a Marichal. Este es terrible de balastro. ¿Te imaginas? Este tiene una garganta con arena. Y de peregullo. Bueno, en fin. Si se trata de gastronomía, la mejor opción es roticería. Mirá, cualquier cosa, menos íparas. Menos íparas, ya cualquier cosa. Roticería, bocados y minas de evento. Organización general en gastronomía de catering completo. El WhatsApp 097-514-373. Facebook Roticería, bocados. La verdad, las delicias que nos mandó y la gente de roticería, bocados y minas de evento. No olvidate, para chupárselos de infelito. Muchísimas gracias por el presente, la verdad. Y por el ausente. No, no. El próximo 18 de febrero, Pica, ¿qué tenés que hacer? Voy a fijarme en la agenda. Ya te digo, no te fijes en ninguna agenda. Te invito a Plaza Mateo a ver el recital 100% en vivo de una de las más grandes de la historia. La Conca va a estar allí en Plaza Mateo. 18 de febrero. ¿Y este saborpieto lo conocés? Sí, ya te saborpieto, lo tengo acá al lado. Dice, hablando de bocados, tremenda comida. ¡No! La de la vejita. Gerardo Nieto y Miguel Ángel Cufos estarán compartiendo los éxitos de ayer, hoy y siempre. ¿Dónde podés adquirir tu entrada? En la red de Habitat. O si no, si vives ahí cerca de Amésaga y Requena, podés ir al Habitat 67 con las mejores opciones. Sí, señor Habitat número 67 en Amésaga y Joaquín Requena. Un saludo para Fabián, para el nono, para tu fin. ¿Estás en una piscina? Ay, mamita, querida. Bueno, bueno, el videoíto que mandó, ¿no? Tengo otro, tengo otro. Sí. Si precisás tierra para tus plantitas, anda, Groshoop. ¡Muerísimo! Si precisás agua para tu plantita, acá está tu regadera. Regadera a domicilio. Regadera a domicilio. Seguimos necesitando una silla de ruedas a batería para una joven con discapacidad severa. Todo aquel que pueda colaborar debe comunicarse al 097-314-962. 097-314-962. Una silla de ruedas a batería, por favor. Vamos arriba, muchachos, que tiene que salir la otra vez. Ya había el mandado. Una silla de ruedas, tengo una Fede. Pero justamente... No, tranquilo. Este siguió también. No, no, a cualquiera le pasó que siguió resaca. Tranquilo. Había una muchacha, creo que era Natalia, pero ofrecía pruebas para niños. Ah, ok. En realidad, esta muchacha tiene 27 años. 27 años. Sí, sí, sí. Ahora agradecerle a Natalia... Muchísimas gracias. Por haber estado en sintonía y haberle mandado la silla de ruedas, pero justamente era para un niño. Muchísimas gracias. Seguimos buscando. Muy amable, muy amable. Se comió el fajol con el motorio. Pica, en lo que vas de tu carrera, que dentro de todo es breve, ¿no? O sea, son 11 años, arrancaste en el 2009. Ah, sí. Hay un tema que ya te haya marcado. Oigo, pa, ¿este tema fue el que me dio como trampolín o todavía no? ¿O estás en busca de eso? Sí, la mesa familiar de la reina de la Teja. Ajá. ¿Sí? ¿Ese fue un tema que te marcó? Sí, un montón. ¿Te gusta más hacer murga que parodista, no? Sí. ¿Ah, sí? Sí. En parodista solo... Lo que pasa es que en parodista, no sé, sí, crecí en la murga. Me gusta decir cosas a la gente, ¿no? Como dice la murga, las cosas que cantaba la reina de la Teja, en tiempo de dictadura, todo eso, pa, me hace firme, ¿viste? Son cosas buenas. Después cantar lo que venimos cantando, cosas de amor. Malvín, vieja barriera sin fin. Malvín, vieja barriera sin fin. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande el vica! Y así que ese tema fue el que dijiste, a partir de ese tema... El pan del amor compartiremos junto al niño sereno. Recordar. Después dice, abuelos que dieron formación. Mirá. Fueron pioneros, loco. Yo, mis abuelos, fueron los que me enseñaron un montón de cosas. Por eso significa pila lo que dicen. Aparte de esa letra, habla del barrio, de la esquina, de la novia. Hablan cosas hermosas. Que no se ven más. Yo después vengo y te canto con cumbia para bailar, te canto. ¡Mamámelá! ¡Mamámelá! Y queda mal. No, no, mamá me das. No, mamá me la escondió decía el tema. Claro, claro. Claro, claro. Y decía el canario. En la esquina fue el primer beso. Allí nació la aurora. En la conferencia es la lora. Impresionante. ¿El canario? Yo fui utilero tuyo una vez. A la mierda. Ay, bueno. Viene un descargo, me como un juicio. Atento, atento. En ese momento. Nos vamos. Ahora sí, en ese momento. En ese momento no tenía lentes. Atención. En estos momentos se viene el... ¿Sabés qué? Mi primo me llevó, me dice, vos Miguel, falta un utilero. Querés ir con nosotros. Mi primo, el yayo, le decía un pelado. ¿El yayo? Claro, el de la vejita. Traeme el de la miel. Vení. No. El yayo. No. Aparte le pusimos el yayo. No, esto es mortal. Atención. El yayo es porque era igual al yayo de Tinelli. La conocí una noche. Entonces, yo iba a cantar y decía, agradezco a Marcelo Tinelli que dejó venir a Yayo. Y el loco hacía así, levantaba la manito. Esto no es televisión, pero levantaba la manito saludando, ¿viste? Y yo bajaba y él firmaba más autógrafos y se sacaba fotos que yo. Y entonces, ya después le dije, bueno, gracias a Yayo. No, no, no. Ah, mirá vos, no sabía, boludo. Para decirle que ahora sí, voy a hacerme reveje. Dale, dale, dale. Así nos gritamos en el camión. Sí, claro. Dale vos. Dale vos. Así que venís de un barrio, que olvídate, Murga, el carnaval, bueno, el cuadro, la gente que está del otro lado, quizás. La gente que está del otro lado, pero vino con la camiseta de Peronés Solfica. ¿Sos de ir a la cancha? No, ahora no. ¿No? ¿Pero eras de ir a la cancha? Sí. Me colaba. ¿Sí? Sí. Hasta los 15 entré diciendo que era jugador y nunca fui. ¿No te pedían carnet? No, aparte yo era chico y me colaba porque era divino colarse. Sí. Por atrás a la cantera. No. Había probabilidades que te cayera o que entrara a la cancha. Seguro. Y claro. Seguro. Esas anécdotas de barrio, ¿no? Sí. 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 Sí habrán. ¿Y de la noche tenés alguna que se pueda contar? No se puede ir. Vamos a hacer una pausa. Sí habrán. Sí habrán. Claro, claro. Escuchá, escucháte esta. Una vez estaban haciendo en la casa de mi vieja, mi tío estaban haciéndose la casa arriba. O sea, había casa arriba y le faltaba la ventana. Yo justo estaba con cumbia para bailar. ¿Para qué, mamá? Agarré la escalera, puse la escalera del lado del frente, así que mamá se desenterara y empecé a subir gente para arriba. ¿Heló? Chéve. Y ahí salió la canción. Mamá me la escondió. Sí. Isito. Isito. Sabe como más palo que una llamada, me dio. Hay, hay, hay. Hay varias cosas. Un día me desperté en la casa del señor Rolando Paz. Y yo, oh, mirá donde me desperté. Me dice, dale, levantate. Y voy, hay un platito de arroz con un huevo frito arriba para mí. ¿Qué hay? ¿Ah, sí? Eso es como liviano. Sí, sí, claro. Hay gente que no puede comer huevo, pero eso es como liviano. Sí, 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 sí. Hay cositas. Hay cositas. Sí. Buenísima, la verdad. Buenísima la historia del Pica, la verdad. No, no, tremendo. Vamos a la música del Pica. ¿Te parece, Fede? ¿O estás de resaca, no sé? No, 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 no. ¿Cómo estás, Ali, Ali Tal? Yo nos escucho. Son los picantes, son los picantes de la salsa. Son los picantes. Claro que sí, estamos en vivo aquí en los Estudios Galaxia FM 105.9. Son las 17 horas 31 minutos. Y entonces, como le digo a la... ¡Ah, perdón! Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo. Y ella estaba ahí y le digo, ¡no, no! ¡No! ¡Reinganchamos con Jajan! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo, estamos en vivo. Bueno, sí. Muy jocosa la anécdota del Pica. Tremendo. Pica, ¿se vienen cosas nuevas? Se vienen cosas nuevas. Ajá. Ya tenemos ahí en el búnker, tenemos preparado dos temas con video. Ajá. Lo tenemos fondeado. Tenemos, estamos trabajando con Mariano Bermúdez. ¿Se viene un fit con Mariano Bermúdez? Sí, sí, con él. Y con otros compañeros más también. Pero, viste, uno a la vez. ¡Yiii! ¡Yiii! ¡A la guayabue! Y estamos preparando todo para grabar con una productora bastante grande en febrero, que vamos a estar grabando del 22 de febrero al 28. Son varios días. Como quien dice, vamos a hacer una peli. ¡Opa! ¡Atención! ¿Cómo queda? ¿Algo internacional? Puede ser, sí. Está hecho para eso. Lo vamos a hacer para eso. El nombre es... ¿Qué pretende de mí? ¡Mmm! ¡Besame! La coca Sarli. La coca. ¡Qué personaje! ¡Qué personaje! Así que, bueno, si vienen cosas lindas, no podemos dar fecha más o menos, pero me imagino que antes... Y no, porque ya por decir todo lo que te dije, ya me van a... Sí, me imagino. Me la van a dar. Aparte, tampoco yo puedo decir... ¡Exclusivo! Que vamos a hacer un FT con el Pica y Quiroga. No lo puedo. No, no digas nada. Que ya... ¡Ah! Ya hablé. Lo vamos a hacer en el Madison Square Garden. ¡No! Ya hablé allá. Seguro, claro. Barreto. Ah, mirá. ¡Qué grande! Pica, otra cosa que la gente se debe estar preguntando. ¿Cómo la vas llevando? O sea, dentro de... Ya estábamos hablando fuera del aire, que vos haces los shows con toda tu banda. Sí. Es algo que tomaron la decisión en conjunto, lo tomaste vos. Sabemos cómo es el tema de protocolos, cómo es el tema de los boliches. Pero bueno, nada. ¿El Pica se presenta con toda su banda? El Pica se presenta... Los Picantes. Los Picantes nos presentamos con toda la orquesta. Ajá. En los lugares que se puede, ¿no? Sí, obvio. Exacto. Sí, compró protocolos. Sí, claro. Nosotros llegamos todos de tapabocas, los sonidistas nuestros... La productora compró un aparato que se pone arriba del escenario y es tipo como un fumigador. Ajá. Ah, mirá. Nunca vi. Nunca vi. No sé cuánta plata le salió. El otro día estuvimos hablando. Ahora la gente... Pone un aparato, pone un aparato que lo va a servir para todos los locales igual. Sí, sí. Y te fumiga todo local. Ah, mirá. Nunca vi. Y está, entramos re prolijo con alcohol en gel, también el alcohol en spray, le ponen a los parlantes, al micrófono, a los timbales. Bueno, todo ese trabajo se hace de toque en toque y está, nos vamos a... Hay que hacerlo, porque si no, no podemos laburar y no se puede ir contagiando gente, viste, como es. Totalmente. Y bueno, los lugares donde llegamos... El alcohol tiene que estar. Sí, claro. No, continúa. Este... No puedo seguir. Bueno, nada, se emocionó. Me atraganté. Hasta las lágrimas. ¡No! Y a los lugares donde vamos, le pedimos a la gente que si se puede sacar la foto, porque viste que te piden la foto, y le digo que se saquen selfies a una distancia ahí, viste. Y bueno, vamos haciendo lo que podemos. A veces es complicado eso también. Es complicado que, bueno, tenemos que ir concientizando a la gente. Sí. Viste, primero empezamos nosotros por casa, que haciendo todo eso, toda esa movida, ya te ven. Y llegas a los lugares, también la gente está sentada. Si te piden una foto ahí de parado, selfie también. Agarro el celular, lo saco yo, después le tiro alcohol al celular y nos vemos. Si no, claro, traerlo con un forrito, no sé. Sí, claro. Es verdad. Pero está complicado, viste. Es verdad, es verdad. Mandale un mensaje acá a mi amiga y le mandé un mensaje en el celular y le escupí todo el celular. Sí, sí. Entonces, hay que tener ese cuidado, viste, con todo. Es verdad, es verdad. Vas a los cumpleaños y están los familiares, viste, que respetan el protocolo, pero están ahí entre todos. Sí, claro. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, en la calle, en todos lados. Está bueno. Consejos a seguir entonces de los picantes y, bueno, la productora está bueno. Me dejaste pensando con eso del aparato que llegan a los boliches. Sí. Está bueno. Sí. Está bueno. Si querés contratar a los picantes, 099-156-132 o... A través del 092-467-218 hablás con el Marcelo, ahí se escucha, quiero los picantes y el chelo se encarga de que los picantes estén sonando en tu evento, en boliche, en fiesta, donde vos quieras. Y allá van los picantes con fumigador. Así hace el coronavirus y va. Y adiós, adiós a esta invasión de mosquitos. Vamos, tenemos repelentes. Pica, pica, sí. Tenías que haber hablado con el fata para hacer ese tipo. Bueno, pero bueno, yo era pequeño ahí en ese entonces, creo que tenía 12, 13 y cantaban en el barrio de pica, pica, me dejaron loco, me dejaron. ¡Pica, pica, pica, pica! Y mi apellido es pica piedra. Sí, pero de chico ya te decían pica. Pica, claro. En la escuela. Lo que pasa es que, claro, con Carnaval de las Promesas me hizo crecer porque me llevó a la tele, a la radio, ya de niño, ganaba mejor figura, mejor batería. Y todas esas cosas, los duendes, el Carnaval de las Sorpresas, dijo él. Fuimos a tomar el teatro verano para hacerle cortina a Carnaval Mayor y nos presentó el gollero. La primera vez, ¡buah! Me nos presenta el gollero, qué salado. Los dundes del Carnaval de la Sorpresa. Eran los duendes. Gollero. Yo qué sé, gollero. Bueno, yo estando en la auténtica nos presentó un... Atención. Comunicador de radio, de FM. Y se pone con ustedes la orquesta. ¿Se ve que les gustaba la tropical? Pila. ¡Vamos a dárnos y una mano! Seguramente, no sé, pero me parece que me llamaron, me llamaron. ¿Qué le pasa? Seguramente me llamaron y no, vi luz y entré. Seguimos compartiendo buena música, estamos en Galaxia FM 105.9, estamos. Nada más, nada menos aquí. Yo los escucho. Seguíte comunicando con nosotros a través del 091-001-059. Repito, 091-00-1059 para que vos te comuniques con nosotros y dejes tu mensaje. Puedes dejar un mensaje al PICA y la consigna, acordate, ya que estamos aprovechando de que es turismo interno, ¿cuál es el departamento que te falta visitar o que no conoces aún? Bueno, contestanos esa consigna a través del 0910-1059. Mensajes para el PICA también pueden llegar, dice Charo acá. Hola, los sigo escuchando. Muy bueno el programa, saludos para el PICA. Bueno, un saludo para toda la gente del Marcon y para la Independencia ahí, como siempre, que está enganchado, prendido a Galaxia FM, escuchando como siempre. Así que bueno, nada, un saludo grande para vos, Charo, y para toda la gente ahí del Marconi. Tengo un mensaje acá que me preguntaron qué departamento te falta conocer, un amigo que se quebró ayer, le falta Dolores. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y tengo otro también. Sí, dígalo. Le falta conocer Conchillas. Es muy bueno. Es muy bueno. Hola, la alegra tiene tumbado mejor tema del PICA, dice Marisa. Y si, se quemó. ¿Qué edad tiene el PICA? Dice. No importa la edad, no se le pregunta. 22. No. Hace 15. Dice acá, utilero de la auténtica. Yeti, muy bueno. Siempre un saludo al Leo y al PICA. Arriba. Te saludo a Cris. Mirá. Jairo Rodríguez dice, saludos, muy bueno el programa, son los genios. Un grande el PICA, lo conocí en Cumbia para bailar en Troya, cuando... Explotaba. Sí, cuando dice, cuando Gago estoy rodeado, soy Luis. Saludo para Luis, entonces. Saludo Luis. Troya. Troya, ¿Vos te acordás de eso? Hace Troja que Troya. Hace Troya. Hace tiempo que vivo sin Troya. Hacíamos guerra con los guachiturros ahí. Sí, ¿no? Con los guachiturros. Está loco. Yo ya tenía 44 ahí. Ya tenía 44. Claro, loco me dejaron los guachiturros esos, o menos mal que se fueron. Los guachiturros. Los guachiturros. Seguimos con más mensajes o saludos. Lea, 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 Buenísimo. Hola, Yesty dice, Sebastián acá, oyente de Yo Los Escucho. Sí. Como siempre, departamento que conozco solo Maldonado. Oh, ok, perfecto. Perfecto. O sea, le quedan 17 más para... ¿Cuánto? 17 más. ¿Conoce Maldonado nomás? Ese, ahí ya conoce 18, vive en Montevideo. Ah, perfecto. Sí, bien. Matemática, matemática. Matemática pura. Hola, hola, ¿qué estáis? Soy Gladys, de Casavalle. Saludos al Pica. Muy bien. Yo los escucho, buenas tardes, Pablo, Yesty, Fede, ¿cómo están? Dice, etcétera, acá el firme, como siempre, Gustavo. Ay, manda, ¿cómo es? ¿Cómo? Manda una cervecita ahí en la fotito. Sí, pero esto es radio, no se ve. Ah, bueno. Sí, claro. Manda una cervecita en la foto. Bien, 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 bien Gustavo igual. No, estuviste. No, está bien. Yo los escucho. Yo los escucho. Yo los escucho. Estamos aquí. Con el Pica. Los picantes. Qué linda nota, qué linda nota, Pica, la verdad que es un placer conocerte. No te quiero despedir, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No, te estoy, la verdad que agradeciendo, la verdad, lo estamos pasando bárbaro. Y este, ahí tenemos a Leonel Acuña, que la verdad, anoche, esto lo quiero comentar contigo, Fede, que estuviste. Anoche estaba, este, Leonel Acuña. Sí. En ningún momento, compartió, cantó, él estaba con el celular. Si se trata de carnes, es lo mejor, es el señor de los novillos, quedate en casa, y hace tu pedido de forma telefónica, al 2, 508-2544-2, 508-2544, o al WhatsApp, 097-232-767, 097-232-767, o pasá por Corrales, 2714, Esquina Rousseau, no sabe lo que es, los mejores elaborados, precios especiales por mayor, el señor, de los novillos. Seguimos, hace dos cinco puntos, el pica, el pica, el pica, el pica, tengo un ping-pong acá, el pico, así, jajajaja, tan loco, tan loco, jajajaja, pero, 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 están, ¡Ah! ¿Te acordás de eso? Y así es, ¡ah! Marcó, ¿eh? Viste, pasan los años que, estás maña, con cumbia pa' bailar, con cumbia pa' bailar, cuando hacían los, vos estabas hablando fuera de aire, de hacer contrapuntos, ¿con qué bandas hacían contrapuntos en esa época? Hacíamos contrapuntos contra la clave, perdían, hacíamos contrapuntos, No, por las dudas que esté escuchando Gastón, el dueño de la clave, siempre, siempre comiste Gastón. Seguro. Por ejemplo, el contrapunto contra Gastón, la clave, la otra era... Sí, también. No, 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 y después hicimos uno, en un cumpleaños de 15, que estábamos las dos bandas apuradas, fue Martín Quiroga y, y, y cumbia pa' bailar. Eso fue, un entrevero, terrible. Un tema Martín, un tema cumbia pa' bailar. Se usaban antes los contrapuntos. Estaba buena, estaba muy bueno eso. Ah, bueno. Estaba bueno. Y más cuando a veces un cantante, por ejemplo, pasaba por una banda y después se iba para otra. Sí. O sea, era muy de... El dueño del boliche siempre estaba ahí, atento. Eso siempre fue bueno. Sí, estuvo bueno. Porque cuál de las dos bandas quería demostrar. No, pero fuera de joda. Hay mucha gente que estaba bueno. Estaba bueno. Caribe, Caribe era el peor nacional con Palacio. Imaginate Caribe de un lado y Chocolaté del otro. con todo respeto, con todo respeto, sacando el Chocolaté que estuvo en 25 países. El Palacio Caribe era impresionante. Era así. Hasta que vino Chocolaté. Ya los barrió. Nos derritió. No, los barrió a todos. Sí, se volvió. Lo que vi bailar en Inglaterra en las mesas, no, se te erizaba la piel. Es verdad, aposta. Nosotros estuvimos en Inglaterra, en Londres, en la mano de Alejandro Haza. ¿En el centro? No, 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 en Inglaterra, Inglaterra. Ah, perdón. Londres, Roldó Sipón, tú. Después de conversar, lo llamamos Alejandro. ¿Cuántas veces fueron a Londres, entonces? No, nosotros fuimos a España, de ahí nos fuimos a Londres, y después volvimos nuevamente a las Islas Canarias. ¿Pero fueron dos veces? No, fuimos dos veces. No, y después... Esperá, le estoy dando... No, fueron una, y después fueron a buscar a los cinco años, una cosa así. Ah, bebé, ya con barba. Gozita. No, gozita. Pásame, pásame, pásame esa fragancia. Pásame esa fragancia, de los picantes. ¿Qué le pasa? El camión se quedó sin. Porque nosotros siempre estuvimos juntos, siempre juntos, tranquilo que yo me voy. ¿Estamos en el aire? Estamos al aire. No, lo que pasa es que estamos, pero que... Preséntelo, pica. Besame, fragancia. Bebé, me puse a mí fragancia más costosa, mujer. También besé a mí. Bebé, me puse a mí fragancia más costosa. La verdad es una tarde increíble, cómo los divertimos, la verdad es que se vierten gratis la gente, sí, claro que sí. Eso se trata. Ahí está, mirá. No vamos a decir la marca, pero sí la fragancia. Es de bebé, es de bebé, vuelo a bebé yo. Vuelo a bebé, ahí está. Pica, el primer tema, el primer corte de difusión de Los Picantes fue... Nada, nada para siempre. Nada, nada para siempre. Sí, nada para siempre. Un tema que lo sacaron más o menos hace cuatro meses. Sí, más o menos. Y marcó. Sí. Marcó. Porque siguen sacando temas, pero siempre se acuerdan del primer tema. Sí. La gente siempre pide el primer tema, y la verdad que cómo lo cantan en los boliches. Es un tema hermoso. Sí. Que te dice cosas, ¿viste? Sí, sí, sí. A mí, en lo personal, me hace amar, me hace querer. ¿Son covers algunos? Sí, este, mirá, es de Luis Fonsi. Sí. Nada, para siempre es de Luis Fonsi. Ahí está. ¿Fragancia? Fragancia es nuestro. ¿Lo escribieron ustedes? Sí. ¿Quién? Después lo escribimos con Gabriel Batalla. Un amigo de teatro. Bien. Y después el otro tema que sacan es... Después hicimos... Despacito, de Luis Fonsi. ¿De Luis Fonsi? Aparte quedó pensando. Pero Luis Fonsi le... Quedó pensando, ¿viste? Sacamos el tema. Pero ese cover también, porque Luis Fonsi se lo copió a la China Zorrilla, lo hacía antes. Bueno, bueno. bueno. Es como lo que pasó conmigo, volver a amar. Cristian Castro me escuchó. Sí. Y lo cantaba un falsete el otro. Sí. ¿Qué cantaba un falsete? Y al final le di la edad a Verónica. No, no. ¡Oh! Sí, sí. Sí, le di. ¿Qué tema? Ah, sí, sí. Y a lo último ahora... Me tira mano. Me tira mano. La negra tiene turbado. Sí. A lo último... Verá, estaba Quiereme, del Sigalá. Sí. Y Richie Martin. Richie Martin. Claro. Que le gusta el refresco. Una, dos, para, cien... El refresco porla. Refresco por la naranja y por la cola. Mirá. Sí. Chau, chau, adiós. Y bueno. Sí, claro. Y este... No le gusta. La barra Santa Lucía. No le gusta. La adora. No, lo disparate. Y ahora lo último, La Negra tiene tumbado. Sí. La Negra tiene tumbado, estás al lado. ¿Quién es el cráneo? Para decir, vamos a hacer esta versión o vamos a buscarlo por este lado, por este formato. Y yo... Vi todas las versiones que hicieron mundialmente todos los tipos. Chinos, japoneses, el que venga. Vi todas las... Todo el mundo que lo cantó, todas las versiones, para después hacer la nuestra. ¿Sos de mirar este... Sí, sí. ¿Mirás la música coreana? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, porque tiene cosas diferentes. Pa. O sea, si vos... Hay gente que sabe, yo no sé, pero una vez me comentaron, me dijeron que el cerebro escucha y reacciona, según las melodías y según lo que se esté tocando. Entonces yo estoy trabajando sobre esa reacción. O sea, vos escuchás primero para después componer o para llevar a cabo el trabajo. Claro, claro. Yo este tema, este tema de La Negra tiene tumbado, tiene... Yo pienso que tiene lo que tiene que tener porque no lo hicimos lento, la gente quiere ir a bailar rápido. O sea, en el repertorio tenés temas lento, más o menos ahí, rápido. Sí. Y este tema había que hacerlo rápido para el bailador. Y los piques que tiene de timbal, van justo donde tienen que ir, de la tumba también, se ve la alegría que es fundamental. Yo qué sé, voy a rubro, rubro. Vos cuando llevas el tema ya lo llevas crañado, ya decís, mira, quiero esto. Claro, pero aparte lo vamos, nosotros lo vamos puliendo con los gurises. Este tema yo lo llevé, llevé las partes de La Negra tiene tumbado, de cuando yo cantaba con el Pica y el Nando, llevé las partes de La Negra tiene tumbado. Y ya, tocarlo sucio, ya te goza. ¿Entendés? Porque tiene un ritmo y una llavadera divina. Y a medida que lo empezamos allá, lo fuimos puliendo y te vas dando cuenta de cosas, de los matices. No tiene la misma vuelta, la primera vuelta no es lo mismo que la segunda, ¿viste? Bajás, subís, hay golpes para todos lados, pero tal, me gustan a mí, me gustan los golpes que llaman la atención al cerebro. Totalmente. Muy bueno. Está bueno eso porque la gente se piensa que uno lleva el tema y dice, vamos a tocar esto y listo. La gente se piensa a veces que uno está bobeando, no saben quién son, ¿entendés? tampoco me juzgan ni tampoco jugo yo, pero hay que ser buen observador. Sí, obvio. Claro, yo estoy observando a las personas y las personas me observan a mí, no se dan cuenta, bueno, arriba. Claro, totalmente. Vos seguís aprendiendo y... Hay que dejar que la gente juzgue. Sí, claro. Y tampoco entrar, ¿viste? No, yo no entro, yo lo que pasa es que te dejo el material ahí y después vos ves la reacción. Y ahí te das cuenta, este sabe, este no sabe, este sabe, este no sabe. Igual yo no le estoy vendiendo cualquier cosa. Yo pienso que estamos, que está bien armado, que hay un trabajo hecho. Está perfecto. La verdad que... Buenísimo, Pica, la verdad que me asombrás. No, en serio, o sea... Claro, porque no lo conocía, y viste otra víctima. Sí, disculpame, Leo, lo que pasa es que no estuvo en Inglaterra como vos. No, no, y cito, Inglaterra, España, Estados Unidos, México, Viña del Mar, Chile, Paraguay, Salto, Río Negro, Tacuarembó. Yo estuve en Concar, Libertad, Junta Reele. Y el saludo para toda esa gente. Pica, me imagino que vas a cantar un pedacito de algo. Sí. Estaría bueno que, digo, obvio que vas a cantar con un tema de los picantes, pero está bueno, digo que, si tanto te gusta el folclore... ¿qué querés? Que cante un tema de chocolate. Yo quería cantar un tema, decime. Un tema que me tiraste hoy. Sí. Del Cigalán. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de amanecerte con gusto en cono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepa que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida. Si tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un chistiprieto de amor. Un pica bien caliente. Que se ponen a cantar en Galaxia FM. ¡Esa! Impresionante. Pará, era Galaxia, ¿no? Sí, claro, sí. En Galaxia le damos una mano. Impresionante. Muchísimo, Galaxia. Impresionante, Pica, la verdad te quiero agradecer un montón, ¿eh? Yo que amo la movida tropical. ¡Me imagino! Me encanta. Cómo agarran los palitos y que tocan las cositas que son como redonditas. El tumbalero. El tumbalero. El tumbalero. Sí, como ese loco, como ese loco que tiene como un brazo. Así. Y tiene como cuatro, cinco, seis, cuatro. Ay, tiene cuerdas en los brazos. ¿Qué mierda será? Ayer me encajó. Ayer, voy a decir esta, que justo aquella me está escuchando en este momento. Ayer me dice aquella en la Rambla. Nómbrela. ¿Cómo es? ¿Nombrela? Vale. Vale. Salido para Valeria o Valentina. 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 Y entonces le digo, me dice ella, ay, ¿cómo es este que toca los tumbales? No, amor. El que toca las tumbas es el tumbador. Y el otro sí, timbalero. Ay, pensé que era tumbalero. No, no, no. No como, bebé. No como ni con Mirta. No, ahora te doy un besito igual cuando sé. Claro. No. Pero, ¿cómo se llama? Pica, ¿cómo se llama este loco que toca, ese coso tiene un brazo y tiene cuatro cuerdas? ¿El guitarrista? No, el bajista. Vale. Ah, no. Isita. Isita la vale. ¿Tenés, tenés alguien en la movida tropical que te gustaría hacer un fit? Los fin, sí. Con el 7 y el Leo. ¡Ah! Se pasa, para que se ponga. ¡Se murió! Estaba tomando Coca-Cola justo vos. No, no. ¡No! No, no. Saquen esta foto, saquen esta foto. No, no. Sacá la foto. Estoy tomando un refresco. Una gaseosa. Una gaseosa. De apellido Coca-Cola. De apellido Coca-Cola. De apellido Coca-Cola. Ya va a salir ese FT. Ese FT ya va a salir. Y vamos a vamos a andar por Inglaterra, México, España y Sí. Y las Islas Canarias. Los Tricota. Los Tricota. Los Tricota. Ese es un garoto de impande. ¿Yo qué sé? ¿No? ¿Cómo está Canovio, Fabián? ¿Viste? El TRE le estoy haciendo, le estoy reforzando los tobillos para que el que quiera meter un gol que lo parta como un camión. ¿Sí? Sí. ¿Vos ves el TRE y dice Canovio atrás? Es una cosita que va derecho a tus piernas. A mí me gusta eso, ¿viste? Raspar y comer. Sí, sí. ¿Nunca te gustó jugar al fútbol? Yo jugué al fútbol. Pero me gustó más la mura. Pero alcanzaste a jugar en el... Jugué en progreso. ¿Ya? De infantil. ¿Hasta qué edad? Y creo que jugué un año. Después me fui a Fénix. Me vinieron a buscar. Porque era bueno. Era bueno. ¿De qué jugaba? De lo que venga. Pero me gusta 5. Me gusta sacarle la pelota a los demás. Ajá. Sí, me encanta. Y repartirla. Si lleve, traiga... ¡Oh, pasame! ¡Pasame acá! Sí, me gusta a veces. Y hasta llegó la burga. Sí. Pero ahora eso... Por eso jugar fútbol 5. Ser golero peligro. Más peligro que golero. ¡Alerta, peligro! Muy buena. ¡Alerta, peligro! Sí. Y escuchá, ¿Y estabas jugando en Fénix? ¿Y que llegó la burga? ¿Llegó la... Llegó de día? No, jugué en Fénix. Jugué tres meses. A Fénix me llevó. Me llevaron a jugar. Y estaba jugando con justamente con mis compañeros que tocaban la batería de la burga. Y entonces, ¿había ensayo? ¿Qué hacemos? ¿Vamos al ensayo o vamos a jugar? Vamos al ensayo, papá. Que hay práctica. Hay práctica. Nos fuimos para la burga. ¿Eh, vos? Yo también jugué al fútbol. ¿Eras bueno? No. Yo siempre estaba parado ahí. Banderín me ponía. De Banderín. Y este... Por ejemplo, si venía el córner, yo le decía, acá, ¿no? Ya. Fuera del círculo, no. Acá. Y este... Y me fue bastante bien, ¿eh? Siempre me respetaron. Ja, 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 ja joda. No, ayer estaba andando en bicicleta, me di contra un alambrado y me quedaron puesto. ¡No! ¡Ay, mi mundo! Vos sos el de los... Claro, vas por la calle y te dicen, ¿vos sos el de los picantes? ¡No! Saludos para el picante y toda la gente. ¿Qué preparás el mate? ¿Vas a tomar mate? ¡No! Me voy a tirar el agua caliente en los huevos. Hay muchos. Hay muchos, me imagino. Saludos para el pica, para toda la gente de La Teja. Aguante La Teja. Aguante La Teja. Y justo que estabas hablando con Marcelo fue integrante de Cumbia Pailar. Creador. Un beso para él. ¿Cuánto hace ya de eso? Como 10 años, más o menos. Sí, por él le inspiraron al creador. No, fue... Muy bueno. Lo creyó en la puerta del express. Lo creyó en la puerta del express. ¿Qué banda fue Cumbia Pailar cuando arrancaste ese? Estuvo lindo, sí. Estuvo lindo. Qué lindo. Sí, la macana que hizo plata solo el dueño. ¡No! ¡Chef! ¡Chef! ¡Ah! ¿Te gustó sacar la arquecita? Ah, porque... ¿No se acordó que era merienda compartida? No, comió solo. Claro. Era... ¡Llévatela conmigo que a mí! ¡Ay, bebé! ¡Besame! Y cito, se quemó. ¡Mal! Se quemó mal. ¿Por qué? Ni idea. Yo fui feliz. Igual si en casa mi madre me daba un plato de comida todos los días. ¿Y así? Es así. Es así. Pero igual estuvo lindo. La paga fue la escolaridad, ¿no? Conocer gente. Sí. Hacerse un camino. Después lo otro no importa. Totalmente. Totalmente. Es verdad. Es verdad. Y ahí fue donde, bueno, nada, saltaste más a hacerte conocer y comenzaste a transitar por el mundo de la movida tropical. Empezé a escribir ahí. Que no sabía que podía escribir. No sabía que sabías escribir. Claro. No sabía que sabía escribir. Armar un hilo conductor. No, aparte que yo escribo y siempre cuando voy a presentar el tema en otro lado tengo que hacerlo corregir por alguien porque escribo mal. De verdad. Muchas faltas tengo. Muchas. No, falta de ortografía. Falta de ortografía. Pero capaz que tenés. Sí, pero otro capaz que es falto de amor. Y yo no. La idea está. Totalmente. Ah, por ahí. La idea está. ¿Tienes alguna guardada en la meseluga ahí que digas, pa, esto dentro de tanto tiempo puedo sacarla? Sí, tengo dos. Y decís que... Van a matar. Sí, van a matar. Las tengo ahí. ¿Son románticas? No, son dedicadas a mamá y a papá. Pero son dos canciones que nos van a identificar a todos. Van por otro lado. Pero están buenas, ¿viste? Están buenas. Como la canción esta que sacamos el 24 en Noche de Navidad. Que esa canción también hace cinco años que la tenía escrita. Y sacamos solo un pedacito que fue para concientizar ese día especial de quererte con el otro y que no te olvides de eso, ¿no? ¿Viste? Siempre junto. Es buena, sí. ¿Viste? Para compartir ahí. Está bueno, está bueno. Bien. Y se viene un tema que dijiste dedicado a los viejos. Sí, no, ahora no. Yo eso lo tengo por ahí. Eso vos me dijiste que si tenía alguna cosita ahí. Tengo eso ahí. Pero ahora estamos laburando pila con los temas que queremos sacar. ¿Ese feat con Mariano? Ah, con el tema de Mariano. Mirá, el otro día sacamos la melodía. Él trajo una melodía que tiene y trajo un pedacito de letra. Y ya el productor se puso a llorar. Imaginate si cuando te llega, ¿no? Yo qué sé. ¿A llorar por la guita que iba a hacer? Sí, sí, más bien. Al Bunker Record le mandamos un abrazo grande a la gente del Bunker. Saludos. 099-156-132. Lucas Bunker. ¿Querés al pica? A los picantes. Llámalo. 099-156-132. Arroba. 099-679-840. Y este va de garrón. Un invitado especial. O a través de 092-467-218. Hablas con Marcelo ahí. Y te pones con su comunicación con él. Y le pedís por los picantes, ¿sí? Un saludito a la familia de Marcelo. Y al hijo, a Lucas. Que revuelva el arroz. Que se le pega muy seguido. Feliz cumpleaños. Hablando, hablando de... También el hermano, a Safran. No. Acá fue todo un poco... Pasaron por un momento complicado siendo artistas del Bunker, ¿no? En cierto momento cuando todo esto de la pandemia. Estuvimos en cuarentena nosotros. Sí, claro. Porque uno se agarró coronavirus. Los demás, nosotros, la orquesta, de nosotros, no tuvo ninguno. Claro. Estuvo el trombonista, que lo mandamos a dormir a la casa. Y nos vemos, Disney. Y siguió durmiendo. Guardate ahí. Siguió durmiendo. Sí. Siguió durmiendo que tuvimos que llamar a otro. Increíble. Y lo llamamos antes de ayer. Che, mirá que más tres meses está durmiendo. Ah. Ya te buscamos un cambio. Y no, en serio. Porque estuvo ahí medio... Estuvo jodido. Estuvo en cola. Para todos, para todos en realidad, ¿viste? Sí. Yo llevo tristeza. Yo le dije, vení, ya no aguanto más, no, Nazareno. Nazareno. Seor. Dice, y pa... Aparte, no es un isopado. No. Combinar y va con una caña a pescar, ¿viste? ¡Puah! Seor. Dice, larga. Sí, olor. Pero... Muy, muy, muy. Muy, muy. Así que, bueno. No, Pica. Otra cosa que nos queda en el tintero ahí ya por terminar. Estamos terminando la nota. Tengo que agradecerte por haber estado con nosotros, por la invitación, por haber estado, aceptado venir al programa Yo Los Escucho, aquí en Galaxia. Por la invitación. No, te invitamos a vos, Leo. Gracias por venir. No, claro. Pero la verdad que si estás en un momento complicado, me imagino que tenés, todo el mundo te quiere hacer una nota y todo el mundo quiere entrevistarte. Y bueno, vos tuviste la delicadeza de venir hasta acá y bueno, compartí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Un aplauso, la verdad. ¡A vos! ¡Este de mi amor! ¡Este de mi amor! ¡Muynchísimas gracias, Pica! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Cuando te arranca la murga, maestro, arranca la murga. ¡Ay, cupo! No, no, yo. ¡Ay, papá! ¡Ay, churro! ¡Ay, churro! ¡Ay, churro! ¡Churro! ¡Churro! Vos, mi familia vende churros. Los mejores churros de la Teja los encontrás en Montero y Dorreta 1139. Un saludo, mamá, si me estás escuchando. Y bueno, un besito de tu nene. No, no, no. En serio. ¿Cuál es joda? Los mejores churros de la Teja los podés encontrar en Montero y Dorreta 1139. Hacé tu pedido. Churro relleno de chocolate, de dulce de leche y de crema. Y de carne. Sí. De chocolate, de mayonesa y de caribe y también de los picantes. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad, Pica, impresionante. La nota estuvo muy buena y, bueno, fuera del micrófono, fuera de aire, fue impresionante. La verdad que nos cagamos la risa. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Gracias, Fede, por estar acá. La verdad que pensé que no ibas a estar hoy.